No le deseo ni un solo día de los 54 días que he pasado. No se lo deseo ni al asesino de mi hija, fíjense. Es Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la niña de 5 años, cuyo cuerpo apareció tras 51 días de desaparición, flotando en aguas de la ría de Huelva. Juan José se refería así a la detención hoy de cuatro personas presuntamente relacionadas con la muerte de su hija. El principal sospechoso es Santiago del Valle García, que cuenta con antecedentes por pederastia y que ha sido detenido junto a su mujer por efectivos de la Policía Nacional en Cuenca. Los otros dos detenidos son hermanos de del Valle.